Me diste un beso Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, 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 sin decir nada, ay, 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 sin decir nada Me dejas decayada, perdida, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Dame ese aroma en tu piel Deja que me endulce los labios, despacio me pierda en tus besos de miel Salúchame y te le das miendas al corcel del deseo y seré fiel De las ganas de entregarme a tu ser y te haré mi mujer Muchas veces te haré mi mujer Ay, no sé que te vi, me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Tarde cuanto era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón